Hey, bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHop y estamos de nuevo en un nuevo video chicos Y hoy os traigo un video de noticias increíbles, vale Han metido o van a meter seguramente en pocas horas La nueva actualización de Battle for Neighbor, vale En esta nueva actualización de Plantas vs Zombies Battle for Neighbor, chicos Van a meter lo que yo pidiendo, que puse unos cuantos tweets A los de Plantas vs Zombies, al equipo de Plantas vs Zombies, a IA, a como lo queráis decir A toda esa gente han metido, vale, o van a meter esta actualización Una parte muy importante de Arena de Batalla, vale ¿Qué quiere decir esto? Que por fin se han acabado la gente que se va a salir de las partidas sin que reciba castigo, vale Ahora van a recibir un castigo, vale, tengo aquí el tweet que ha puesto Que seguramente os lo ponga por alguna parte de la pantalla, vale Y chicos, me parece genial lo que va a hacer, mira Os voy a leer literalmente lo que han puesto en el perfil oficial de Plantas vs Zombies de Twitter, vale Dice, compañeros de equipo que abandonan el Battle de Arena de Batalla, vale La actualización de hoy incluirá una penalización por abandono Así como mejoras en la estabilidad general del juego, vale Los servidores van a estar inactivos a las 11 de la mañana, vale Que en mi caso ya están inactivos, así que a vosotros os faltará poco Quizás si es de España y entonces ya los tengáis inactivos No pasa nada, vale chicos Esto viene muy bien, vale Porque yo lo pedía muchísimo Ya visteis que yo hice por lo menos un par de vídeos Un vídeo entero completo donde la gente se salía continuamente O del equipo contrario o de nuestro equipo Y yo me estuve, la verdad, bastante fastidiado y quejándome de esto Porque es algo malo Algo de, en plan, no me interesa esta partida O, mira, me tengo que ir y como no voy a perder puntos Pues cierra la partida y ya está Y eso era algo malo Porque si no te penalizan de alguna forma Era algo bastante malo Y ahora lo han puesto Han puesto lo que seguramente han hecho mucho Que es a la comunidad Vale, que eso se agradece un montonazo Para que no os vamos a engañar Es muy bueno que hayan hecho esto Ahora cada vez que te salgas de partida Ala, te has salido de partida Has perdido una ronda Ya te quedan menos para perder Y solo tienes 5 para intentar subir de rango Solo puedes fallar 5 para intentar subir de rango Me refiero Eso es algo que... Hacía muchísima falta, la verdad Me he encontrado un monton de veces Cada vez que juegan arena o batalla Que se me han ido de mi equipo O se han ido del equipo contrario Y es algo horrible Es que es muy malo, eh Incluso he tenido partidas Que sí, vale Se me ha ido del otro equipo Yo me he ganado Eso es... Vale, pasa una de cada 10 veces Y es por mucha suerte O porque los equipos están desequilibrados A lo mejor han metido algo También para que los equipos estén equilibrados No sabemos todavía mucho Pero es algo bastante bueno Lo que acaban de hacer Dicen que también la actualidad No tendrá corrección de errores Mejoras A lo mejor Algo han metido Que también nos venga bien Pero de momento lo más importante de esta noticia Y que solo quería traer un vídeo rápido Así para que os enteréis Es que por fin han metido Las penalizaciones Para arena de batalla ¿Vale? Algo que se lleva pidiendo mucho Que es muy bueno, chicos Y espero que a partir de ahora Os salgan mejor las partidas Como a mí ¿Vale? Que no tengamos tantos fallos Tanta gente que se va Porque sí Porque sabe que no le importa Y si ahora alguien se va Por menos Tenemos la sensación de que Se ha ido Pero ha perdido puntos Y no es por nuestra culpa Sino simplemente Porque se ha desconectado Ya que nos ha jodido a nosotros También la partida Y seguramente Tenemos un 85% De perderla ¿Vale? O sea, sé que esto es todo, chicos Este es el vídeo Quería hacer algo rápido ¿Vale? No quería hablar mucho Ni pretendo llegar a 10 minutos Porque tampoco cobro Así que tampoco me interesaría Llegar a 10 minutos Espero que os haya gustado el vídeo, chicos Dejar vuestro like Suscribirse Y ya sabéis que nos vemos En el próximo vídeo ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!